vamos a dibujar ustedes y yo paso a paso un personaje muy querido por los venezolanos muy querido y muy venerado de la manera más fácil y más sencilla en menos de 10 minutos ok nada de que tengo no yo no sé dibujar es que no 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 necesitas haber dibujado toda la vida no necesita ser un experto no hay edad para esto pueden dibujar niños adolescentes adultos y lo más importante también es los materiales necesitan una borra un marcador negro pues un sharp y lápiz y una hoja carta así que vamos a darle lo primero que vamos a hacer es dividir la hoja en tres partes casi iguales vamos a dejar la parte de abajo un poquito más grande ok y las otras dos más pequeñas que no tiene que ser la línea recta esto para que bueno la parte de arriba va a ser para la cara la parte del medio para la parte del medio del cuerpo y la parte de abajo un poquito más grande para las piernas una vez que tenemos las divisiones comenzamos con las formas de la cara y del cuerpo vamos a utilizar formas geométricas sencillas ok entonces la parte de la cara fíjense la mitad que tenemos la cara trazan como una pequeña línea un poquito más arriba de la mitad para que bueno para que tengan una idea a dónde va a ir la cara un círculo suave pequeño ok y el cuerpo imaginen una especie lo más similar a un pentágono lo sacan aquí lo sacan acá ok y luego las piernas yo les recomiendo para qué no no se queden cortos hagan como unos óvalos abajo en la hoja para saber a dónde van a ir a dónde va a terminar el tema de los pies entonces trazan una por aquí y otra por aquí ok ahí tienen más o menos la forma del personaje vamos como tienen los brazos hacia atrás lo vamos a dibujar acá imaginen con unas media luna ok y aquí ya más o menos tenemos la figura bien en la cara definimos dónde van a ir los ojos hacemos una línea para la nariz y una línea para la boca y ahí más o menos tenemos claro dónde va a estar nuestro personaje ubicado con respecto al rostro su boca su nariz y sus ojos nuestro personaje tiene sombrero entonces como tiene un sombrero vamos a hacer un óvalo como les dije no tiene que quedar perfecto un óvalo y bien se la cara continúa aquí hacia dónde va el círculo tiene la parte del sombrero ok vamos a darle un poquito de forma a la cara y entonces vamos con las orejas fíjense las orejas van desde la ceja hasta la parte de abajo de la nariz entonces ponemos una aquí y otra acá lo ven entonces hacemos como una parte aquí como un arco dos arcos o dos paréntesis para tener ya definida un poco más la cara el cuerpo en nuestro personaje tiene un saco entonces vamos a hacerle un triángulo al revés hasta la mitad y de aquí de la punta del triángulo sacamos como una especie de media luna por acá por acá y entonces ya y le damos la forma el traje acá hacemos otro triángulo al revés y entonces sacamos una línea aquí una línea aquí otro triángulo y ya acá tenemos la corbata del personaje vamos con las piernas sacamos una línea de acá ponemos un poco hacia acá y hacemos como una línea cruzada una línea inclinada que es lo que nos va a dar el tema de el ruedo de los pantalones comenzamos después los zapatos pueden dibujar los zapatos como un como un triángulo no importa no importa que estén de un lado hacia un lado y hacia otro porque total vamos a definir es un poco el espacio nuestro personaje tiene bigotes entonces vamos a hacerle acá los bigotes y la parte de abajo del labio sepan que cuando por lo general los hombres que tienen bigote el bigote le tapa la parte de arriba del labio y le deja nada más la de abajo entonces le pueden hacer unos circulitos acá como para la nariz y le damos un poquito más de presencia o de carácter a las cejas ok y le damos a los ojos un poquito más de presencia también a ellos y aquí viene la parte de el marcador yo les recomiendo un sharpie porque es lo que relativamente todo el mundo puede tener a la mano no entonces comenzamos a repasar yo les recomiendo que repasen primero el cuerpo ok las partes de afuera con paciencia no se apresuren a veces la gente se desespera pero no vayan haciéndolo con paciencia aquí les voy a mostrar el comienzo y en el otro vídeo ya debe estar al final con todo ya repasado una vez que tenemos el cuerpo casi en su totalidad repasado vamos a la cara aquí se me ocurrió hacerle como dos pececitos más gruesos en los bigotes para irlo coloreando y les pueden dejar algunos espacios en blanco la parte de abajo de la boca aquí está la parte de la cara y el cuello de la camisa y la corbata aquí tienen la parte del cabello con últimamente una borra quitamos los restos de lápiz suavecito listo nuestro personaje el venerado y admirado José Gregorio Hernández como les dije la idea es un dibujo fácil sencillo sin mucha pretensión es para soltar la mano divertirse pasarla bien espero que les haya gustado si les gustó dale like suscríbete al canal si quieres que suba más vídeos de este estilo para dibujar para soltar la mano suelta la mano con miedo muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video.